Víctor, usted estuvo en el Teatro del Libertador con una banda, la banda sinfónica de la provincia y una invitada directora, ¿no es así? Exactamente, se trata de Rosa Briseño, venezolana ella, pero tenemos una nota que hicimos a ella como directora invitada de la banda y a Roberto Farías que en ese momento era el director titular de la banda sinfónica de Córdoba. Bueno, adelante con la nota entonces. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas noches, muy bien, muchísimas gracias por este breve momento para compartir con la gente de Córdoba, ha sido realmente una experiencia hermosa, estimulante, positiva y espero que altamente productiva, eso lo vamos a ver en el concierto ahora. Bueno, yo no dudo que vaya a ser productiva, usted lo único que por lo que he leído en su currícula es lo que se dedica usted, hacer producciones bastante importantes sobre todo con compositores latinoamericanos. Sí, así es, de unos años para acá vengo haciendo énfasis en el trabajo en Latinoamérica, tanto en investigación sobre bandas, en lo que tiene que ver con su desempeño, su tradición, todo su aspecto socio histórico y al mismo tiempo trabajando fuertemente con la difusión del repertorio latinoamericano para bandas, porque creo que son muchas las cosas que no conocemos, que no sabemos y Latinoamérica es muy grande, eso hace más difícil, digamos, el contacto entre los músicos de unos países y otros, de tal manera que una oportunidad como esta pues me permite presentar tanto al público que viene al concierto como a los mismos músicos, a los mismos colegas, otros aspectos del quehacer de las bandas, particularmente del repertorio. Usted ha recorrido por lo que vi casi toda Latinoamérica, ¿hay mucha diferencia o se diferencian mucho las bandas de cada país? ¿Tienen alguna forma especial de interpretarse lo que todas interpretan? Yo creo que las diferencias fundamentales son pocas y están asociadas tal vez al tema del repertorio, en el sentido de que obviamente en cada país hay unas músicas tradicionales, unos géneros populares o folclóricos que de una u otra manera determinan parte del contenido del repertorio, entonces habrá cosas que se tocan frecuentemente en Venezuela que probablemente no se tocan en Argentina, del mismo modo que cosas que se tocan con frecuencia en Argentina que no se tocan en Venezuela. El modo de abordar, la manera de trabajar en el fondo es muy parecida con leves diferencias que tienen que ver con la naturaleza de las bandas, si son juveniles o si son bandas profesionales y tal vez algún carácter particular que le imprima el director de la banda, pero en principio hay muchísimas semejanzas, muchísimas similitudes y hasta eso es bueno saberlo, porque entonces uno tiene la oportunidad realmente de conocer qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Bien, y bueno, tengo dos preguntitas más para usted antes de dejarla libre. Una de ellas es, la temática de la programación de hoy, hay dos estrenos mundiales, es decir que no son músicas ya pasadas, sino que son estrenos mundiales. Hay dos, por lo menos allí he leído. Sí, en realidad son tres. Hay una obra brasilera que es con la que abrimos el programa de John Víctor Bota, que se titula Obertura LP, una obra de un compositor joven venezolano, Samuel Navarro, que se titula Suite Infantil para Banda, y una obra de un compositor colombiano, Pedro Sarmiento, que se titula Canto de Galeras. Esas tres obras son estrenos, el resto del programa está conformado por dos obras venezolanas adicionales, una obra de Costa Rica y por supuesto una obra de Argentina. De Vicente Moncho. Sí, así es, una obra de... Cordobés. De mi amigo Tito, así es. Bien, y la otra pregunta que le quería hacer es, ¿por qué no he visto yo en su currículum obras suyas? ¿No he escribido nunca alguna obra para Banda? No, yo no formo parte de la generación de directores como el maestro Roberto, que son directores y compositores. Yo me formé para dirigir. En realidad la dirección orquestal en general y la de banda en particular es de las especialidades musicales más nuevas, ¿no? Es decir, se desprende de la tarea del compositor alrededor de los años 50 y se convierte en una especialidad con características propias, con sus metodologías y sus técnicas. Y es de ese tiempo en adelante que empiezan a surgir directores que solo están dedicados a dirigir. Yo respeto enormemente a los compositores y no me meto en ese terreno porque considero que no estoy preparada para ello. Muy bien. Lo que sí he visto además es que tienes dos CD ya impresos. Sí, así es. Sí. Hay un CD que grabamos en el año 96, hace ya bastante tiempo, con la Banda Marcial Caracas. En ese tiempo yo era su directora titular. Y hace un par de años grabamos con la orquesta, con la Banda Sinfónica del Estado Lara. Fue una grabación en vivo. Yo fui invitada a dirigir la banda y se acordó entonces que el concierto se grabaría y con eso se produjo un disco compacto. Bueno, discúlpeme, una última. Le prometo y le juro que es la última. ¿Cómo encontró los músicos de la banda? ¿Son receptivos a usted? Sí, estupendo, estupendo. La relación formidable, el trabajo altamente positivo. Me sentí respetada, atendida y trabajamos realmente muy bien. Muy bien. Fue muy positivo todo. Bueno, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, amigo. Gracias. Vamos a finalizar entonces con un estreno mundial hecho en nuestra ciudad de Córdoba por la Banda Sinfónica de la provincia y con la dirección de Rosa Briseño, de Venezuela, en esta obertura de Yao Víctor Bota, cuyo origen es de Brasil. Bien, amigos. Y de esta manera les decimos entonces a ustedes hasta la próxima semana en este canal y en este mismo horario. Gracias. 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 Gracias.